¿Qué te cuento? Dana, Paola, Gracie y Kali y el Dandy, artistas de la nueva generación, en concierto de streaming. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Los cantantes ofrecieron un concierto en vivo en la tarde del 11 de julio, organizado por una marca de toallas femeninas. Los artistas presentaron sus temas más destacados. La función se dio en un mismo escenario, sin embargo no compartieron tarima. Cada uno de ellos ofreció un función con los temas más destacados de su repertorio. Acompañados de músicos, de bailarines y de su público, desde la comunidad de sus respectivas casas. Los primeros en salir al escenario fueron el dúo de pop urbano. Tuvieron con un banda musical, relatando anécdotas entre canciones y canciones que interpretaban. Fue una actuación en la que se notó la falta del público, ese que anima al artista. Quien lo contagia de su energía, que busca la mirada del anfitrión para conectarse mientras graba con el celular en medio de los gritos. En el repertorio de los hermanos, no faltaron los temas, locura. Sirena, nada con Dana Paola, por fin te encontré, con Juan Magaña y Yatra. No digas nada, la estrategia. Desesperado, con Juei Montaña y Gracie. Te voy a amar con Andrés Cepeda. Borracho de amor, con Yatra, hay corazón y yo te esperaré. Después de su presentación, en la pantalla apareció Gracie. La cantante y actriz inyectó una vibra distinta al concierto virtual. Aunque era obvio que no había público en el estudio, su entrega fue distinta. Más vibrante, arrancó su show con Los Besos. Tema que apareció durante el confinamiento y que ha acompañado a varios de sus seguidores desde su estreno. Esta canción se viene a mi cabeza en momentos difíciles. Dijo, antes de interpretar, duele. La caleña de 28 años ofreció una presentación que trajo a nuestra memoria, aunque sea a través de un dispositivo móvil, la complicidad que un artista tiene con sus seguidores, mientras entrega en cuerpo y alma en un función. ¿Cuántos enamorados están por ahí? Preguntó cantando cuando te vi. Prosiguiendo con ¿Ya para qué? El concierto online lo cerró Dana Paola, acompañada de su cuerpo de baile. La estrella mexicana hizo un recorrido por varios de sus sonados temas. Calla tú, Sola, Taco, Amor Ordinario, Nada con Cali Eldande, Santería con Lola Índigo y Dancer Rosetel. Fue el inicio de su número. La también actriz no dejó de bailar y de arrochar energía y sensualidad durante su presentación. Invitó a bailar a los espectadores digitales con mala fama. Oye Pablo, no baile sola con Sebastián Yatra. Antes de que termine este concierto, un pequeño regalo musical para quienes extrañamos la energía y buena vibra de los espectáculos presenciales. Pero bueno, a ti, ¿qué te pareció la presentación de estos grandes artistas? Escríbelo en los comentarios. Y si este video fue de tu agrado, dame tu like y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!